bienvenidos viajeros desde lagú manta y en perú fin aquí en esta gran laguna tan hermosa machu pichu queda detrás de nosotros pero eso es otro capítulo que les vamos a contar mientras tanto como llegamos acá y como lo hicimos sin agencia de turismo completamente por nosotros y nuestro casper nuestro carrazo porque si es modelo 2010 pero nos ha llevado y nos ha traído hasta aquí no se despeguen porque iniciamos y después de esta maravillosa idea que tuvimos de estar en el cañón de los perdidos nos dirigimos a las líneas de nazca a visitarlas pueden recorrerlo de tres maneras una es la torre que ven ahí es un mirador o en una avioneta que pueden cancelarla o también por medio del drone para que puedan ver las líneas después de estar viajando en carretera dos días completos para llegar a la laguna umantay la odisea fue tenaz pero pueden encontrar muchos pueblitos mágicos donde pueden encontrar también papi pollos muchos animalitos hermosos y paisajes divinos para tomarse en las fotos el desierto como lo pueden ver muy lindo y peligroso las carreteras son muy estrechas ten cuidado con las tractomulas porque hay que darles primero la vida de ellos en fin viajeros pueden encontrar un montón de cosas en esta carretera como estas lagunas tan bonitas que se van encontrando a medida que vamos llegando y la fauna muy diferente a la que tenemos en colombia como en la albahaca entre la gente caminando en medio del pueblo vea acá hay otra las bonitas es que en fin viajeros esto es de conocer es de tener tiempo para dedicarle a muchas experiencias que ustedes pueden tener en el camino para nosotros poder llegar desde la intersección que se las debo acá en pantalla hacia la laguna umantay se debe pagar un ingreso tiene un costo para poder ingresar a la laguna una única vez si ustedes son residentes peruanos les va a salir un poco más económico la el ingreso a ese sector lógicamente para poder subir hasta este punto se necesita un buen vehículo por lo menos mecánicamente estar bien cuando ustedes encuentran otro vehículo bajando es un poco complicado la ruta pero por aquí no está pavimentada entonces por lo de por ende tienen que tener un buen manejo sobre su vehículo que están transitando por ese sector ya tenemos los tiquetes aquí en mano para poder subir a ese bonito este bonito igualito el de la foto hasta el fondo es correcto vamos a canal casper y aquí ya hicimos nuestro control para poder ingresar aquí estamos viendo la ruta bastante complicada pero allá al fondo tenemos que hay gente que está subiendo es más más empinada es más recta alcanza más y está por lo menos va entre las matas la agitación y se sube ya podemos ver hay gente caminando hay gente personas que prefieren alquilar sus caballos para poder subir eso es como tal vamos hasta ahorita hasta la mitad del camino y él ahorita viene atrás en un poco cansada pero ahí vamos subiendo lentamente y llegando hasta la laguna o montaña no se despeden este dulcecito de coca no lo dio un compatriota paisa de nosotros colombiano me se lo vamos a dar a cada laura la mal ahorita como es ese súper dulce de coca que le va a dar energía la meta la pones tú me van a censurar el vídeo es el momento icónico donde laura llega si señores llega desde aquí hasta aquí hasta la laguna human está ahí qué tal chicas se animarían amigas de laura después de cada viaje no sólo queda el aprendizaje las fotografías los buenos recuerdos los conocidos y las anécdotas queda más que eso que habla autoconocimiento el respiro de las rutinas las ganas de hacer más las alas crecen y el amor por la vía se expande bueno y este tip que les voy a las chicas viajeras sobre todo es que tráiganse ropa cómoda como siempre les digo sus buenos tenis sus buenas botas así como estas para escalar un legis pero gruesito no desgadito porque el frío cuando llegan acá es fuerte algo abrigador como un saco o la ruanita y el palito y también debajo del saquito algo una esqueleta de una camiseta como el gaita porque cuando van subiendo el calor es fuerte entonces los van a asar mucho y bebida hidratante es lo más primordial y lo que ya dijo les es lo de la hojita de coca y todo eso es importante que lo compren al comien bueno laurita cuéntame cuál fue la razón fundamental para poder estar aquí poder llegar hasta tan lejos tan alto bueno primero no me imagina que fuera tan fuerte llegar acá segundo quería llegar aquí por el zapoto el zapoto cuando yo la vi yo dije wow tan bonito quería saber dónde era bueno averiguamos a les averiguaba dónde tata y me gustó mucho mucho como como se veía no sabe que era tan fuerte el camino me pareció mucho más fuerte que el chimborazo en el cuadro pero y eso que allá era más alto pero se logró y acá estoy vale la pena la foto ahorita que no recomendarías para los viajeros que no les recomiendas pues no sé en mi forma de pensar pienso que no recomiendo comprar las cosas aquí abajo sino como más bien en el pueblo no sé que traigan su propia comida no les esculcan maletas ni nada traigan su hidratación algo de papas como para ganquear galleticas dulcecitos porque el dulce hace bien en el más de altura por ahí comprar solamente lo que les digo el té de coca y ya y viajeros si han llegado hasta este capítulo es porque ustedes se dieron todo el episodio completo y gracias a un palito este que nos conseguimos porque en realidad dan palitos pero si con si tienes el guía la excursión y todo pero otros conseguimos este en el camino y fue el que me ayudó entonces nada a ustedes tienen que venir con temprano no pueden tan tarde no porque pues igual si vienen con agencias de turismo los que vienen de pronto de lima en avión y a cusco pues los van a tener como muy sobre el tiempo los van a poner a madrugar mucho nosotros desde un pueblito muy cercano salimos ahí como le contamos en el vídeo anterior y llegamos y llegamos como en clima hay gente que les ha tocado pues lluvia y se les se les da para este bonito glaciar la niebla la niebla entonces nada si tienen que ustedes venirse en preparados con todos los tips que les hemos dado en este vídeo y no se desanimen da miedo que de pronto se pinchen o algo pero ustedes lo pueden hacer en moto en carro si lo puede hacer el carrito pueden hacerlo en cualquiera claro que sí y nada disfrutar este paisaje y cuidarlo no prohibió arrojar basura prohibió meterse muchas cosas y cuiden mucho todo lo que vayan a visitar a conocer exactamente entonces nada viajeros gracias por llegar hasta este maravilloso final este gran gran episodio no se olviden suscribirse ni compartir de verdad ustedes no saben cómo nos alegran no es porque nos den dinero sino es que porque esto transmiten para otras personas y que nos animan a hacer más vídeos como estos así que no se pierden el próximo capítulo porque va a estar lleno de aventuras cierto laura si machu picho nos espera el puente se va a caer y viene el tren rápido rápido y 5 2 y y y y ¡Gracias!